Primero mi saludo a todos los televidentes y oyentes del Sistema Nacional de Medios Públicos. Nosotros, como dices tú, estamos aquí en Santa Rosalía y la importancia que tiene esta actividad que estamos realizando está enmarcada dentro de la guerra económica que permanentemente mantenemos con esta gente de la derecha fascista que trata de distorsionar el buen vivir del venezolano. Y bueno, en medio también de esta situación que vivimos en algunas partes del país, nosotros queremos reafirmar aquí en el Estado de Lara, donde se mantienen pequeños focos de alteración del orden público y que bueno, nosotros hemos venido de manera progresiva haciendo posible la disminución de ellos y hoy la gente del todo el este, del norte, del sur, del oeste de Barquisimeto vive una gran tranquilidad y si ellos buscaban que nosotros dejásemos de hacer gestión de gobierno, de la demostración del cumplimiento de los compromisos del gobierno de eficiencia en la calle, pues se equivocaron porque la gente cada día más se une al inmenso esfuerzo que hace el gobierno nacional por llevar mejor calidad de vida a nuestros habitantes. Hoy nos encontramos aquí, ayer estuvimos entregando vivienda, la gran misión Vivienda Venezuela, hoy estamos con la gran misión Alimentación, aquí en este sector de Santa Rosalía, atendiendo a más de 5.000 familias con más de unas 50 tonalidades de alimentos que estamos distribuyendo a través de la red Mercal, Pedeval, Lácteo de los Andes, Porcinos del Alba, tenemos además por supuesto el resto de la atención integral social que hacemos en cada jornada en los grandes operativos a cielo abierto, como es la entrega de sedulación, licencia de conducir, barrio adentro para atender la parte de la salud, el Partido Socialista Unido de Venezuela con una atención integral a los niños, bueno, tenemos otra serie de organismos que coadyuvan a que estas jornadas sean de atención integral y lo seguiremos repitiendo. Venimos ayer del municipio de Simón Plana haciendo otra gran jornada de mercado a cielo abierto y de aquí salimos a entregar viviendas, porque como les digo, si la intención de la derecha fascista que hace vida aquí en el Estado y que sabemos quién las apoya y identificamos permanentemente quién las finanzas, bueno, nosotros seguiremos trabajando y haciendo posible que las misiones sociales sigan llegando a la atención integral de nuestros habitantes. Destilando xenofobia y destilando anticomunismo, la prensa burguesa está desplegando una campaña que ataca al pueblo en lo concerniente a que piensa implementar una tarjeta de racionamiento. ¿Qué respuesta se debe dar desde el gobierno a esta campaña? Bueno, esto nos recuerda mucho, ¿te acuerdas aquellos criterios que se establecieron de parte de la burguesía venezolana para derrotar la reforma? Cuando se hablaba de que se le iban a quitar los niños a los muchachos, que se íbamos a implementar una tarjeta, hablando de implementar una tarjeta de alimentación para que la gente tuviera acceso a los alimentos, bueno, eso lo sigue inventando, es parte de ese juego de confusión que tratan ellos de hacer en nuestra gente, pero nuestra gente tiene hoy una madurez inmensamente establecida, desarrollada, y ya no creen, ya no estamos en el 2004, ya no estamos en el 2006, estamos en el 2013, 2014, donde se ha consolidado el pensamiento, la conciencia del pueblo revolucionario, y no solamente revolucionario, sino de aquella persona de derecha o que no comparte los pensamientos y las ideas revolucionarias, que también han hecho conciencia, se han entendido la realidad y, bueno, tienen la posibilidad de ser equilibrados en cuanto a su forma de pensar y de entender las cosas que pasan en el país. Sigue siendo un reducido grupo de personas que está disociada, que sigue con esta intención de creer que es posible desestabilizar el país con estas acciones cuyas órdenes vienen emanadas, por supuesto, del Departamento de Estado, y que este pequeño grupito de políticos, nosotros siempre hemos señalado que no todos los dirigentes de oposición están incursionando en esta estrategia que han marcado personajes políticos que ya todos conocemos y que no hace falta repetir aquí, sin embargo, siempre debemos estar preparados y tener la respuesta necesaria y oportuna para poder nosotros combatir estas acciones de desestabilización que algunos pretenden hacer crecer, pero que aquí, en el Estado Lara, en el Estado Yaracuy, esto es lo que ha sido la región del occidente, que me corresponde supervisar desde el punto de vista de la red, en el sur, y han venido bajando las acciones vandálicas que se estaban presentando, bueno, y el Estado Falcón está en perfecta tranquilidad. Así que desde aquí, desde el Estado Lara, para todos los habitantes del Estado, nosotros le repetimos, le damos la seguridad de que seguiremos haciendo todo el esfuerzo que va a hacer el Estado, que está obligado para que nuestra gente viva.